Música Tenemos que hacer un partido como siempre en Champions Estar a la altura de nuestra historia en esta competición De fuegos, de fuegos son todas aquí Cada uno de los partidos y de los entrenamientos Cada día que pasa El Madrid a lo largo de sus 115 años, 16 años de historia Ha tenido que pasar muchas pruebas de fuego Y cuando cae siempre se recupera Por eso es el equipo más ganador de la historia Así que eso es en lo que debemos pensar Música Mañana nos espera un partido difícil Otra batalla más Queremos ser primeros del grupo Y toca demostrarlo mañana Está claro que hay que echarle Como dice el mister cojones Pero también hay que tener la cabeza fría Saber manejar los partidos Creo que la combinación de todo es lo que te lleva al éxito Música El día de hoy el fútbol está muy igualado Y si no das tu máximo Pues cualquier equipo te puede ganar Pero es momento de decir poco Y hacer mucho Lo que hay que hacer es demostrar en el terreno de juego Que queremos hacer este año Que queremos ganar Pero que es hora de saltar a la acción De saber que estamos en noviembre Que estamos en el momento idóneo para reaccionar Para luchar por todo Y ganar aquí y empezar a obtener los resultados buenos Música Fue un palo duro evidentemente Pero ya pasó el partido de Ibar Nosotros lo hemos analizado Lo hemos charlado evidentemente Trataremos de mejorar lo que debemos mejorar Pero de la misma forma que los partidos previos Los cuatro partidos previos que habíamos ganado Ya pasaron y uno enfoca el siguiente Con este tenemos que hacer lo mismo Hoy estamos en el Olímpico Estamos en Roma, en Italia En otra competición Y nuestro foco tiene que estar puesto ahí Y nuestra fuerza también tiene que estar puesto Música 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 Música